bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir fundamentos de redes aplicados en CCTV que es lo que sucede muchas veces nosotros vamos a las empresas pequeñas medianas o grandes y puedes tener una persona que se encargue de la red o puede ser que tengas alguien que maneje todo lo que es la red si es una empresa grande y nos comienza a hablar de términos que muchas veces nosotros no estamos familiarizados como grabador en línea lo que son los puertos de grabador ip privada apuntamientos de puertos inclusive nos habla de NAT este es un término que me he forzado para tener unas buenas láminas y poderles transmitir a ustedes ya que aquí de NAT entendiendo esta parte comprendemos muy bien el manejo del ip pública ya sea de forma directa o de forma de apuntamiento de puertos nosotros estamos en guayaquil ecuador si este me alcance con gusto te podré contestar una pregunta dos preguntas no todo el proceso porque muchas personas me escriben y quieren que le haga yo todo el proceso eso eso no voy a hacer estamos en guayaquil ecuador les comparto de mi número mi celular fijo de mi perdón de mi número mi celular también de mi teléfono fijo nos dedicamos a la venta instalación todo lo relacionado a cámaras de seguridad conceptos básicos la ip dirección ip de gcp grabador en línea asignación de un ip lo del comando pin cómo saber cuál ip pública o privada quiere saber cuál es ip pública cuál el ip privada que es nat esto es una parte un episodio especial lo que es el man address cuál es la ventaja de visualizar con p2p e ip pública que el ip fija y ip de apuntamiento de puertos que está directamente relacionado al nada comenzamos con lo más básico un ip pública perdón una dirección ip es aquel conjunto de números que nos permite identificar a un dispositivo de red es como el número del dni o el número de la cédula es un número que te va a identificar entre los otros componentes que están en tu red está formado por cuatro números entonces en el router que es lo que a mí me interesa cuando yo tengo el router se maneja dos términos ip privada e ip pública la ip privada es como decir que divides al router y tienes una ip privada y una ip pública la ip pública es aquella que te va a comunicar con el exterior la ip privada es aquel que va es a comunicarte en la parte interna es como el medidor de la luz una cosa es tu consumo interno te ponen el medidor y otro es el que viene de la calle entonces por qué se hizo esto ahí viene el concepto de nat porque las ip son un número finito o sea tiene un número determinado no verdad dice cuántos millones o trillones pero qué es lo que pasa que la que el internet aumentó tanto que comenzaron a faltar direcciones ip entonces por eso es que se le se inventaron que una ip pública te vas a comunicar al exterior y la ip privada la ip privada también te comunica en la parte interior entonces en un grabador normalmente por ejemplo este tengo uno de marca de agua viene con una dirección ip 192 168 178 es una dirección ip privada pero está estática qué quiere decir estática que no se mueve como una cámara ip yo tengo que ingresar al firmware de la cámara ip 1.8 y cambiarle la dirección ip que esté en el dentro del mismo segmento qué significa dentro del mismo segmento que todos los números este primero segundo y tercero deben de ser iguales el único que va a cambiar es 108 en esta oportunidad entonces cuando hablamos de dhcp el grabador viene con una dirección ip fija que nosotros debemos de modificarlo para que esté dentro del mismo segmento de red ya vamos a ver otras láminas sobre el segmento de red entonces dhcp es un protocolo de comunicación dinámico automático protocolo de red estilo cliente servidor que quiere decir cuando tú tienes tu grabador tú le vas a asignar o a recibir un ip una ip máscara puerta de clase de dns esto vamos a ver si hacemos otro vídeo sobre dns y lo que es bilang pero bueno entonces tú tienes la opción que el router que el router que el router td te asigne una dirección ip de forma automática o tú lo puedes poner la dirección en forma manual por eso que tú le pasas el cable citó del red le conectas al router y te da una dirección ip siempre y cuando el dhcp esté activado quiere decir que vas a cambiar el modo de fijo a automático tienes que activar el checkbox de dhcp para que se te coja la dirección entonces por ejemplo aquí tengo uno parece que es un h.264 yo lo activo reinicio el grabador y me va a coger una dirección ip dentro del rango aquí tengo es un high vision yo le puedo activar y él va a recibir una dirección porque es igual que un celular tú cuando llegas a un lugar le dice denme la clave de la red entonces para dice la el usuario es restaurante pajarito ya y la contraseña para pajarito 2020 entonces qué es lo que tú estás haciendo tú estás recibiendo una ip privada dada por el router una dirección ip privada por el router para que para que pueda salir a internet aquí tenemos un dawa normalmente viene siempre viene con estática dirección ip 1.108 y si yo deseo que el router me asigne de forma automática le puedo poner dhcp ya vamos a ver cuando veamos nat que es lo que significa también estático entonces en el router nos va a dar un conjunto de direcciones ip privada el router siempre comienza con 1.1 dependiendo como lo hayan configurado o 0.1 pero el objetivo es que él te va a lanzar llamemos así tú vas a pedir una dirección ip y él te la va a asignar siempre y cuando tengas activado dhcp porque si no lo tienes tendrías que aumentar de forma manual entonces los métodos de asignación yo tengo aquí mi grabador yo estoy en la empresa y viene el administrador de red y te dice al grabador asíngle 192 168 1.10 asíngle te está hablando del método de asignación manual manual eso es muy normal que todo es con el administrador de red y a qué dirección ip le voy a poner al nbr por dar un ejemplo o al deber viene el administrador y te dice asíngle está hablando de asignarle 192 168 1.10 o te puede decir automáticamente él coge la dirección ip si tiene conectado el cable al router te está hablando que el router le va a dar una dirección y entonces tiene la opción manual que ingresas tipeando automático que el servidor en este caso el router le va a asignar y dinámico dinámico significa que por un tiempo eso normalmente tú lo ves cuando vas a un mall no verdad en guayaquil en ecuador por ejemplo también hay en las metrovías en las paradas de las metrovías de los cuales te va a asignar un tiempo para que tú puedas utilizar media hora una hora 40 minutos por ejemplo vas a los hoteles y los hoteles te dan por día por dar 24 horas entonces tienes manual automático y de forma dinámico el pin es simplemente es un comando que yo lo sé utilizar luego de ya sea la asignación manual o sea la asignación automática yo verifico haciendo un pin un pin es de modo de consola para ver si tengo respuesta si tengo respuesta del grabador pin la dirección ip del del grabador menos te significa que va a ir constante si no le pongo el menos te solamente me muestra 4 y me tiene que decir que si hay respuesta si no me sale que me dice que tiempo agotado como saber cuál es la ip yo ya sé de mi grabador yo sé que la ip es la puedo asignar de forma manual la puedo asignar de forma dinámica y yo con eso estoy tranquilo supongamos que tú no sabes cuál es la ip pública la ip pública tienes que conectar a un celular no verdad y tienes que saber cuál es la edición ip pública del road y te olvidaste de preguntar al señor del internet de que ellos son los encargados de eso ya vamos a hablar de ese punto entonces tú a través de en la página web del navegador cuál es en ip puntocom te va a salir la ip pública que tiene el router él va a ir en este caso de la de la computadora va a pedir una solicitud a través del internet y va a vas a obtener la ip pública para saber la ip privada que tiene tu computadora lo vas a hacer es a través de ip config entonces ahí viene lo que es el concepto de nat tú estás aquí por ejemplo la empresa y tienes acá otro lugar el objetivo es que tú te has puesto a pensar cómo funciona cuando tú estás fuera de tu casa te conectas a un a un internet te conectas a un internet a través del celular y visualizas las cámaras visualizas las cámaras e entonces lo que es el concepto de nada lo que es el concepto de nada bien entonces el nat en pocas palabras trabaja con la ip pública privada y con la ip pública entonces supongamos que tú quieres hacer un requerimiento vas a cargar las cámaras tú pasas al router del lugar donde tienes las cámaras tú ya tienes asignado una ip privada le solicita le solicita al ip pública porque recuerde que no hay muchas ip pública le solicita al ip pública que busque una dirección él va busca la dirección de otra ip pública otra ip pública y le pide el requerimiento al ip privada para que puedas verlos entonces esa es la forma correcta porque porque tú a través de tu ip privada ingresa y haces el requerimiento de la ip pública a través del nat sale llegas al otro router al ip pública del otro router ese le hace el requerimiento al ip privada y se direcciona entonces eso es lo básico permite comunicar las direcciones ip algo básico esto es network hardware de transmisión de direcciones en la red entonces para reforzar tengo un ip privadas de 0.2 que estoy en un restaurante voy a ver las cámaras ingreso al router a través del ip privada que tiene el router el ip privada a través del nat le pide el ip pública que busque una dirección él va y busca y lo encuentra acá en la el ip pública no verdad en ip pública a su vez le da la entrega a la ip privada y llega al grabador esta parte es lo que es lo más importante del vídeo entonces tengo nada privada entonces él él llamémoslo así el paso del uno al otro tengo nada privada tengo la misma la dirección ip privada es la misma que la dirección ip pública tiene los mismos números siempre van a haber dos la dirección ip privada pública es el mismo número que la dirección ip privada nada dinámico es un grupo de direcciones ip que se le asigna a uno esto es fácil por ejemplo todo depende cómo tenga configurado en este caso el proveedor de internet por ejemplo tv cable aquí en el ecuador o también actualmente en netlight que son proveedores y ese tú lo llamas y si yo necesito una ip pública estática me dice ya bien y él dice conéctenla en el puerto número 3 o en el puerto número 4 entonces dice si ya está conectado ya perfecto te le dice vamos a hacer un apuntamiento de puertos vamos a hacer un apuntamiento de puertos ya vamos a ver esa parte entonces es lo que va a hacer la dirección ip como tiene un grupo por lo general son de cuatro direcciones ip él le va a asignar directamente al grabador eso es nada dinámico un conjunto de grupos de dirección ya no tienes una si no tienes cuatro por lo general y esas cuatro tú le puedes asignar a diferentes grabadores en pocas palabras entonces tú dices no yo quiero tener tres grabadores conectado al router una de las formas es asignarle una dirección ip pública a cada uno de los grabadores cuando tú le asignas una ip pública no necesitas apuntamiento de puertos no necesitas aperturar puertos es directo tienen nada con sobrecarga una sola ip pública y muchas direcciones ip esto es lo normal en una empresa pequeña o mediana tiene lo que son enlaces corporativos y le dan una sola ip pública estática esa dirección ip pública estática va a ser asignada a la dirección ip y a su vez a muchas direcciones privadas y tiene nada de solapamiento que la misma ip pública por error o llamémoslo así tiene la misma dirección ip privada y tienes que cambiar la dirección ip privada eso casi no sucede entonces por ejemplo yo tengo aquí en mi grabador nat en mi grabador high vision pero eso más sólo utiliza a nivel de los nbr el mac address muy probable que él el del internet te diga cuál es el mac address de grabar el grabador o de la cámara te está pidiendo un número y letras un conjunto de números y letras que no se van a repetir no se van a repetir para verificar que sea la dirección ip con el equipo correcto para eso es y para engancharlo entonces cuando baja ya vamos a reforzando un poquito más del nat al final lo la diferencia entre p2p que es lo más fácil vas con escaneas el código y ya está todo depende si es para casas o empresas pequeñas que no son de tanto impacto las cámaras no están haciendo una video vigilancia no estás haciendo un monitoreo constante tú le puedes poner una p2p una p2p porque el cliente no va a haber una vez al día o cada dos días entonces es un servicio primero un poco más lento en el acceso de cargar las cámaras y por lo general uno dos o tres veces al año dependiendo de la marca de grabado le dan mantenimiento significa que va a estar fuera de línea no van a estar funcionando eso me pasó a mí ya me ha pasado con dawa ya me ha pasado con xm ayer que se duraron dos días entonces el cliente dice ingeniero no puedo acceder las cámaras y yo lo que le comenté fue hay que esperar porque deben de estar mandando el mantenimiento en sí el servidor de vídeos de esa app es entonces lo mismo tienes con hay con ex hay con ex que es para utilizar principalmente lo que es p2p en el concepto de la marca hay vídeo xm ayer es el que vas a utilizar en los h.264 por lo general entonces tenemos lo que es el concepto de los puertos porque ya vamos a ver nada ya sabemos que nada vamos a tener como comenté una privada que prácticamente nosotros no la vamos a utilizar en las cámaras una dinámica sí y sobre todo nada de sobrecarga esa es la que más vamos a utilizar cuando nos llegue que estemos en pequeñas empresas y disponemos de una sola ip por eso que es bueno que tú hables con el proveedor de internet y le consultes en enlace corporativo te va a decir si tiene cuantas ip privadas y públicas tiene ahí le estás haciéndole la pregunta de que si es nada con sobrecarga o nadie no tiene cuatro direcciones ip y sólo tiene una ocupada tiene tres disponibles a tu vista ya entonces yo puedo asignar ese número con esa puerta de enlace etcétera directo al grabador voy a acceder por dhcp pero escribirlo de forma directa no esperar recibir el grabador y nada con sobrecarga es aquel acuérdate que tienes una dirección ip y tienes hacer el apuntamiento de puertos entonces aquí tengo las direcciones de los puertos varían normalmente está en red en los grabadores depende de la marca de grabador por ejemplo normalmente se utilizan tcp es para ver en los celulares y http para ver es en la computadora normalmente es 3 4 veces 7 el número 80 muchos proveedores de internet para no tener el problema de que cuando ponen directo en el navegador en vez de cargar el firmware del router le carga el firmware de la cámara perdón el firmware de la cámara o del grabador te piden te soliciten que cambies a 80 81 etcétera aquí tenemos de el high vision es 80 80 el puerto para ver en los celulares o 8000 aquí tienen diferentes puertos entonces el apuntamiento de puertos nosotros sabemos que si yo voy a ver en el celular yo voy a ingresar al ip pública paso el ip a privada y me hace un apuntamiento de puertos en nat cuál opción está trabajando tengo un ip y necesito hacer un ip pública y necesito hacer tengo la privada tengo una dinámica y tengo nada con sobrecarga entonces esto viene a ser es una nat con sobrecarga porque tengo una sola ip pública pública instalada en el router no tengo cuatro entonces con sobrecarga entonces vengo le digo al proveedor de internet de servicios técnicos necesita hacer un apuntamiento de puertos él me va a decir ya está bien porque porque tienes una sola ip privada perdón una sola ip pública y él te va a solicitar la ip del grabador con los puertos es suficiente con que le mandes de cp si quieres mandarlo en darle todos pero lo más importante es el navegador y tiene perdón el de la pps de los celulares y del navegador entonces vamos a tener ip pública estática recuerda que es una dinámico significa que tienes un grupo de direcciones ip que les va a asignar a varios grabadores a otro router entonces si tú vas a conectar por ejemplo dos o tres grabadores en un solo router va a depender de la característica como haya hecho el el proveedor de internet puedes tener una dinámico conjunto de direcciones ip que le va a asignar al grabador 1 al grabador 2 al grabador 3 no necesitas ninguna apertura de puertos ellos le van a enlazar con la dirección ip pública que le van a asignar y con el mac address el apuntamiento de puertos es que tú solo tienes una dirección ip aquí tienes varias direcciones pero por general 4 aquí tienes una y él va es apuntar por eso se llama apuntamiento de puertos tú le vas a dar la dirección ip privada y le vas a dar los puertos bueno espero que les haya gustado si te interesa esto es un vídeo muy útil puedes suscribirte gracias saludos